Venga vamos a pipir, vamos a pipir, vamos a pipir Venga vamos a pipir Venga vamos a pipir Es una muñeca que se ríe y ahora cierra los ojos, hace de todo Era para mí papá Noel, se ha equivocado No, lleva una etiqueta y pone para su sí sí Entonces papá Noel se ha olvidado de mí ¡Ho, ho, ho! Papá Noel va de camino a casa Ya he acabado de repartir todos los juguetes de este año Oh, me he dejado un regalo en el fondo de mi sango Eva no puede haberse olvidado de ti He sido una cerdita buena, ¿verdad papi? ¡Ho, ho, ho! ¡Papá Noel! ¡Hola! Has bajado por la chimenea ¡Canta claro abuelita! Toma tu regalo por haber sido tan buena Siento que llegue un poco tarde ¡Mi muñeca! ¡Gracias papá Noel! ¿Le apetece pudin de navidad? George y yo ayudamos a hacerlo y cada uno pidió un deseo ¿Qué? 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 El deseo que pedí fue que papá Noel viniera a vernos el día de navidad ¡Y se ha cumplido! ¡Ho, ho, ho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En el parque están jugando con sus cohetes de juguete. Luna, Luna. George se imagina que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con la pelota. El cohete de Edmon ha tratado en la cabeza de Peppa. ¡Qué graciosos! ¿Os vais a la luna? Las cosas del espacio son un agurrimiento, son para críos y no son de verdad. El espacio existe realmente. Hay astronautas que van en cohetes a la luna. Ahora hay una exposición sobre la luna en el museo. ¿Podríamos ir a verla? ¡Sí! ¿Pero tenemos que ir de verdad a la luna? No, Peppa, no tenemos que ir hasta la luna. Solamente hasta el museo. Entonces sí. Ya llegan al museo. Hola, ¿queréis ver la exposición sobre la luna? Sí, a eso ven. Si encontradas, por favor. Aquí las tenéis. Pasad muy bien en vuestro viaje a la luna. Pero, ¿entonces de verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa, solo es un viaje simulado. Que vengan por aquí los pasajeros del viaje a la luna. El señor Rabbit es el guía de la visita. Preparados para despegar. Esto es de donde dirigirías, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres. Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? La Tierra. Eso es muy bien. Sé todo lo que hay que saber sobre el espacio. Hay siete planetas más girando alrededor del Sol. ¿Alguien me puede decir sus nombres? ¿Qué es Mercurio? ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urasno. Edmond lo sabe todo sobre el espacio. Soy un sabiendo. ¿Alguien sabe de qué están hechos esos planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí son de cartón. Pero los planetas de verdad son de roca y hielo. Y luego está la luna que es de queso. No, la luna está formada por roca. Esta es una visita seria. Así que nada de bromas ni de risitas. Hemos llegado a la luna. Señor Rabbit, esto es una luna de mentira, ¿no? Claro. Si estuviéramos en la de verdad, podría saltar por encima de mí. ¿Alguien sabe por qué se puede saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. Oh, así es, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. En la luna es menor. Por eso allí se salta más alto. Podéis saltar como si estuvierais en la luna. Gracias a la ayuda de la ciencia. Me parece impresionante. ¿Cómo lo consigue? Con unas largas gomas elásticas. Se tiene que cortar de las gomas elásticas antigravedad del señor Rabbit. Saltar en la luna de mentira es muy divertido. Me pido una patata. ¡Luna patata! Y con esto se termina la visita. Por aquí, por favor. ¿Qué hay en la luna? ¿Hay árboles? No. ¿Entonces hay carreteras y coches? No. ¿Qué hay en la luna? ¿Hay tiendas? No. La tienda está aquí. Estáis en la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, también libros, hasta una foto de unos cerditos y un elefante en la luna. Mirad, salimos saltando en la luna. También tenemos nota lunar. Tiene un dibujo de la luna sonriendo. ¿Y qué tal un auténtico peso lunar? ¿Cuánto cuesta, señora Rari? Cinco euros, por favor. ¿Cinco euros? No es caro, es por una buena causa. Me ha gustado mucho ir a la luna. Ahora creo que es muy interesante. Está bien, muy sabrosa. Hace muchos años.